¿Quieres que les diga algo? No sé, está para debatirlo, pero yo creo que los últimos rockstars de verdad son los Gallagher. Que eran que veían la cámara y hacían así. Hacían así en la cámara y tomaban al todo y la gente decía ¡Wow! Todavía. Manico, esos bichos se odian. Y son unos bichos que de verdad les... Bueno, pero los raperos tienen esa bandera, eso lo hemos hablado. Claro, pero ¿viste? Hay una noticia de Noel Gallagher hace poco. Parece que van a vender todo el catálogo así por 350 millones de dólares. Y dice, como que así, como que lo voy a disfrutar en mis dos yates. Dice una vaina así. Como que se va a comprar el yate más arrecho del mundo. Así, así. Pero las canciones que son de él, porque la gran mayoría que son compuestas por él... Los palos son de Noel. Exacto, si tú divides la vaina bien, Noel gana... ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay una banda, digamos una banda de cuatro integrantes, ¿no? No quisiera yo decir los Beatles, quisiera que fuera un ejemplo de repente nosotros cuatro, que tenemos una banda medianamente exitosa. Estamos en Arial 12, en los Flyers. No, mucho más traía para abajo, diría yo. Ok. X, el tema es este. Bueno, me vas a decir... The Killers es más que Artie Monkeys. No, Artie Monkeys es más grande. Yo creo que Artie Monkeys es más grande. Bueno, vamos a suponer que somos The Killers, ok. Para efectos de este ejercicio. Si yo soy el bajista de The Killers y yo me voy pa'l coño, y la banda sigue, ¿qué cheque me cae a mí? Te cae. Si a ti te dieron un crédito de compositor en todos los temas, te cae cuando tocan en vivo y cuando suenan a radio... Siempre me va a caer. Siempre. Eso es lo que llaman en las regalías. Justamente en Inglaterra ocurre algo muy interesante, que yo no sé por qué no pasa en Latinoamérica, bueno, a veces porque estamos en tercer mundo, pero esto me lo explicó Tony cuando nos fuimos a presentar en Londres. Tony Presidio, pero la gente que no sabe es Vico, sí. Claro. Él y yo salimos a un bar la noche anterior al show de Escuela de Nada, y él me estaba contando que cuando suena una canción en un local, o sea, el selector pone una canción y suena Wonder World de Oasis, y Oasis gana. Sí, claro. Oasis gana plata. Los locales tienen que pasar como al... Tienen que pasar un registro de su playlist que ha sonado cada día, y no sé quién es el que se encarga de pagar. Me imagino que es el Zach Ben de Inglaterra. Zach Ben era como la jefa de las disqueras, ¿no? Como el registro... Es la que las encargaba de recopilar las regalías de las canciones en la radio, cosa que menos a la gente no sirve. Pero debe ser sencillo, monedas, ¿me entiendes? No, no, no. Allá es caimán, allá es súper caimán. ¿Tú piensas que es más de un euro cada vez que suena una canción de algún artista? No, creo que un euro, pero... O sea, es más que Spotify. Ah, bueno, pero claro. Si Spotify... Tú suena una canción de Spotify, puedes decirle que tienes una cacheta y te escupe la boca. Claro, pero piensa que si eres... Es un artista medianamente grande, como... Idols, ¿de dónde es? Idols es de Bristol, sí, Inglaterra. Bueno, Idols debe estar ganando plata. Sí, por eso los de... Nancy, es Lee for Muts. ¿Te gusta Lee for Muts, verdad? Odian al de Idols. ¿Por qué lo odian? Bueno, vamos a darle contexto a esto. Idols es una banda post-punk de Bristol, de Inglaterra, que está muy de moda ahorita. Está demasiado racho. Es muy increíble esa banda. Creo que es una de nuestras favoritas. Y ellos son como... Como le dimos ruleta de gira, ¿eh? Ellos son bastante woke. Ellos son bastante como que anti-homofóbicos, anti-pro-inmigrantes, no sé qué y tal. Muy cool. Pero hay otras bandas que ya están diciendo que esos son unos vendidos, ¿me entiendes? Esa es la típica. Pero porque se están haciendo populares. Bueno, esa es la típica, esa es la típica. Es una pendejada. Pero es una banda... O sea, ya... Sí, ya... Es que pasa que está entrando como en ese... Pasó de telonear la gente grande a ya tener su propia identidad, como en los conciertos. De hecho, le abrieron un concierto a Foo Fighters en el O2. Sí, ellos giraron, creo, y todos. Giraron con ellos. Y ellos dijeron que fue como un tema decidir hacerlo. Sí. Porque era como que, guau, nos van a decir que somos unos vendidos y tal. La gente todavía come mierda con eso. Que luego que Inglaterra, en verdad, son como los creadores del género fuerte, ¿no? Del rock. Claro. O sea, de... Y son muy defensores de... Uno siempre asocia punk con Inglaterra. Bueno, por ahí. Hasta que empieza la historia, ¿no? El metal también, como la nueva ola del metal también salió allá. O sea, como que si... ¿Qué sé yo? Kiss, ¿no? Kiss también. Kiss es... No, Kiss es gringo. ¿Kiss es gringo? Sí, claro. ¿100% gringo? ¿100%? ¿Judas Priest no es británico? Coño, no recuerdo ahora. Me hiciste dudar, pero... Se te cayó un tatuaje, Leo. Se te cayó un tatuaje. Y mira que se le cayó el muñe... La camisa de monstruo. Se le... Se le... Se le tiñó. No se le destiñó. Se le tiñó. Hay un monstruo en la cabeza haciendo así. Eddie está haciendo así con la bandera. Coño, qué chispo. Iron Maiden creo que sí es ingles. Iron Maiden, claro. Iron Maiden. ¿Y si es australiano o británico? Australiano. Ah, a ver.